Que baja, que sube, que a veces puedo estar en las nubes Y si me falta todo gris, no te salga del alma, del corazón Te haré sentir, cuando tus pies se empiezan a mover Al compás del tango enloquecer, y tu verás lo que te voy a hacer Y agárrate Me agarro a tu cintura, ligera como espuma Los malos se me espuman, viviendo de locura La noche me confunde Ajá, ajá One, two, three Y ando para ti Que baja, que sube, que a veces puedo estar en las nubes Y si me falta todo gris, no te salga del alma, del corazón Oh, 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 oh Mirándote Me agarro a tu cintura, ligera como espuma, del corazón